¡Hola gente! ¿Cómo está? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su canal CryptoJupiter. Hoy de vuelta con ustedes, estamos con un video de actualización. No hemos podido terminar de completar lo que es el estudio, aún va a faltar un poco de tiempo. Pero bueno, téngannos un poquito de paciencia que cuando volvamos seguramente volveremos con todo. Actualmente, precio de Bitcoin lo encontramos por el orden de los 36.384 al momento de la grabación. Gráfico de 4 horas, llegó a estar a los 36.200 apoyando exactamente sobre la EMA de 55 periodos. Y en el cual observamos un valle rojo bastante, bastante desarrollado. Probablemente en las próximas horas buscando una entrada en GLOM. ¿Ok? Hay que esperar. También cómo se desarrolla el gráfico de una hora. Esperando a que nos dé ese punto de parada. Y que próximamente, una vez que se nos doble acá el ADX en gráfico de una hora. Podría estarnos indicando a su vez que puede ser esa entrada en gráfico de 4 horas. Está tomando en cuenta que se está apoyando sobre la EMA de 55 periodos. Y que probablemente venga de nuevo a testear la zona de los 38.000 dólares. Va a tratar de buscar esta misma zona. Buscar romperla. Y ahora hay que ver si tiene la suficiente fuerza para llegar a ese punto. ¿Ok? Según lo que dicta la estrategia en gráfico de 4 horas. Estamos ya sobre la EMA de 55 periodos. Tendríamos que esperar ese punto exacto que nos podría dar el gráfico de una hora. Para buscar ese movimiento en GLOM. ¿Ok? En lo que es gráfico diario. Podemos observar que ya está bastante desarrollado. Va a ser una ADX que está intentando ya girarse a la baja. Con un histograma verde bastante desarrollado. Aún buscando direccionalidad bajista. Por eso en gráfico diario. Yo consideraría que el movimiento va de vuelta a venir a esta zona. De los 37.800. 38.000 dólares probablemente. Para posteriormente ya buscar una caída. ¿Ok? Capaz. Capaz venga de un mechazo. Venga de hoy. Hoy capaz empiece a carranquear. Para mañana venir a cada alza. Y verlo en los próximos días caer ya buscando la zona que prácticamente hemos hablado en un video previo. Que estaría por el orden de los 31.000 dólares. 32.000 dólares. Acá donde está la EMA de 55 periodos en gráfico diario. ¿Ok? ¿Qué me demostraría si el precio tratase de buscar esta zona y no pudiese romperla excesivamente? Probablemente, bueno, me haría en un principio un doble techo. Pero al mismo tiempo ya me mostraría debilidad. Ya no subiría con la misma fuerza que subió previamente en todo este movimiento. Y me indicaría cierta debilidad en el gráfico semanal. Ojo, no estoy diciendo que se va a venir abajo el gráfico semanal. Si nos fijamos en el gráfico semanal. Está por encima del 0.23. Es decir que aún tiene fuerza el movimiento. Probablemente venga a tratar de retestear esta zona que tenemos acá arriba. No creo que llegue a los 40. Para mí va a venir a los 39. A lo mucho, a lo mucho el gráfico semanal. Para posteriormente buscar ese retroceso a la parte baja de este canal que viene armando Bitcoin. ¿Ok? Las que sufrieron hoy fueron las Alcoin. ¿Ok? Las Alcoin sí sufrieron bastante, bastante, bastante el día de hoy. Prácticamente cayeron muchísimo, muchísimo, muchísimo cayeron. Si observamos Bitcoin el día de hoy, un gráfico de 4 horas. Tuvo un retroceso, si lo queremos llamar, decente. ¿Por qué digo decente? Bueno, porque vino a lo que fue la zona de 55 periodos. Respetó. Cayó un 3%. Hay Alcoins que cayeron alrededor de un 9%, un 10%, un 12%. ¿Ok? Por lo menos, si yo observo lo que es Kusama. Bueno, Kusama, tomando en cuenta el movimiento desde ayer. Yo entré en un short en Kusama por esta zona. Ya retiré, ya me salí. Pero, si vemos, Kusama cayó aproximadamente un 16%. Fue una locura lo que cayó Kusama. Y no solo Kusama. Si vemos Cardano, tomando en cuenta el movimiento desde el día de hoy, lunes 13. Vemos que Cardano cayó un 10%. Polkadot cayó desde el día de hoy. Vemos que tocó exactamente la EMA de 55 periodos, casi un 11%. Si vemos lo que es el total 2, bueno, ya empezó el gráfico de 4 horas, un desarrollo bajista. Esperar que toque esta zona de la EMA de 55, un poquito más abajo, para poder buscar movimientos en alza en las Alcoins. Todo igual depende lo que haga el señor Bitcoin. ¿Ok? Si Bitcoin respeta y va para arriba, seguramente las Alcoins tendrán un movimiento interesante al alza. Lo que es la dominancia de Bitcoin, bueno, probablemente tome fuerza en las próximas horas. Ya está en búsqueda de vuelta del 52.40. Estuvo por el orden de los 52.5, si no me equivoco. Los 51.92 llegó a estar, más o menos. Y ahora probablemente va a tomar un poco de fuerza en ese rebote que vengamos a esta zona para continuar con la caída. ¿Ok? Lo que es la dominancia del DXY, vamos a ver. Está calmado, no hay una decisión de movimiento fuerte. Probablemente venga a desarrollarse a la baja, con el histograma a la baja, haciendo que obviamente Bitcoin pueda tener ese rebote en gráfico de 4 horas. Así que bueno, señores, a estar muy atentos con lo que es Bitcoin. Probablemente tengamos una oportunidad de buscar un último movimiento al alza, si se quiere llamar, en gráfico de 4 horas. Un long, puede ser un long de unos 1.500, 2.000 dólares aproximadamente. No sé si pase los 39.000 dólares, pero seguramente vendrá a retestear esta zona que quedó acá pendiente de este movimiento de acá. Y una vez que llegue ahí, seguramente va a empezar a acompañar lo que es el movimiento del gráfico diario. ¿Ok? Gente, no me queda nada más que decirles el día de hoy. Darles las gracias, pedirles un poco más de paciencia. Entiendan que mudarse o movilizarse de un país a otro no es cosa fácil. Y mucho menos transportar y armar todo un equipo nuevamente. ¿Ok? Gracias por seguirnos. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. ArrobaCriptoJupiter2023 en Instagram. Y arrobaCriptoJupiter en TikTok. Y en X o Twitter, como prefieran llamarlo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.